guapísimos y guapísimas bienvenidos a su canal de cupacharte cómo les va yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer esta preciosa repisa vámonos directamente a los hechos qué vamos a hacer bueno aquí tengo esta repisa que es de este material que se llama MDF o fibrofácil y es armable yo por cuestiones de utilidad o de practicidad voy a estarla trabajando así desarmada ok porque es más fácil pintarla y de hacer todo lo que tenemos que hacer adelante bueno yo voy a estar utilizando esta preciosa chula que divina servilleta y como base precisamente le voy a poner el color más clarito que tiene esta servilleta que es un azul muy 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 clarito que me va a servir como base ok vamos a poner un poco de pintura acrílica blanca toda la que sea suficiente para que nos alcance para toda la repisa recuerden que hay que pintar por ambos lados ok entonces miren aquí un súper truco para combinar colores es mejor ir tomando de poquito en poquito de gotita en gotita pones una gotita y mezclas muy bien pones otra gotita y mezclas muy bien esto es para que no se te pase el color te quede un color más oscuro y después tienes que agregar más blanco y después te pasaste del blanco y ya tienes que agregar un poco de otra vez del otro color de azul entonces esto te facilita la vida va poniéndolos de poquito en poquito ok bueno como pueden ver aquí estoy utilizando mi rodillo este rodillo de verdad es un amor pueden pintar primero los borditos y si les queda pintura por la parte de abajo con el dedito la retiran así rápidamente y siguen pintando ahora por la parte de arriba ok el rodillo es súper práctico porque nos permite abarcar zonas muy grandes en este tipo de proyectos es un amor porque como pueden ver miren aquí yo con una sola pasada que estoy dando se ve cómo va agarrando bastante la pintura yo le di dos capas porque quería que me quedara bien 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 pintadita la repisa y es importante que miren el rodillo se ve una pintura uniforme no se ve la parte de abajo ni en la primera capa entonces a mí me súper encanta el rodillo por ejemplo cuando voy a pintar muebles muy grandes porque he pintado escritorios he pintado mesas también he hecho libreros que son piezas muy muy grandes y no voy a estar con un pincelito una brochita verdad entonces el rodillo de verdad es un amor yo aquí estoy utilizando este rugoso porque es el que tengo a la mano pero también pueden utilizar el que es para bases lisas ok bueno ya que lo tenemos así bien bien pintadito ya saben hay que dejar secar entre capa y capa y si tu pintura no es de muy buena calidad pues le puedes dar hasta tres capas si es necesario ok bueno vamos a dejar secar muy bien esto y ahora sí vamos a hacer el decoupage para el decoupage vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar las capas traseras de la servilleta estoy utilizando este pegamento común que es el pegamento blanco cola plasticola vamos a poner una capa ligera de pegamento y ya que pusimos el pegamento ahora lo que vamos a hacer es colocar la servilleta encima nos vamos a ayudar de un plastiquito para ir estirando muy bien y que se vaya a pegar bien bien la servilleta a la superficie ok así vamos a hacer en todas las partes de nuestra repisa ya saben que esto también va al gusto ya que está así vamos a lijar los bordes tienen que estar bien seco el pegamento antes de que eligen los bordes aquí estoy utilizando una lima para uñas y ya que elije los bordes con los restitos que me quedaron porque ya no tengo más servilleta entonces le puse estos pequeños detallitos aquí ya ya y aquí ya ya porque la verdad no tenía más servilleta miren en estas cosas que son las ranuras ahí no le vayan a poner ni pintura ni nada vamos a lijar con esta lija así que entra en estas pequeñas ranuritas y nos vamos a llevar ahí la servilleta no lo pinten porque como esto es armable después cuando lo queramos poner no nos van a entrar porque la pintura y el barniz ya en gruesa ok bueno ya que está así que ya pusimos todo el decoupage donde queremos ahora lo que vamos a hacer es barnizar vamos a darle una o dos capas de barniz este es base agua de la marca soyer y vamos a dejar secar muy bien y ahora comienza la magia de la integración ok esa integración es muy fácil no se me asusten bueno aquí tengo mire el color original con el que pinte base otro color más oscuro y combine el más claro con el más oscuro y me dio este color intermedio ok entonces si ustedes no saben combinar colores pues pueden ir directamente y comprar tres colores que tenga la servilleta ok esa es una manera también más fácil si ustedes no saben combinar colores bueno ya que lo hacemos así vamos a empezar a jugar con los colores pierden el miedo porque es súper fácil aquí yo comencé con el color de mediana intensidad y vamos a estarlo poniendo aquí y allá aquí y allá aquí y allá cubriendo las partes que nos nos quedó el color más clarito ok vamos a ir poniendo miren un poquito de blanco un poquito del color más oscuro y así vamos a ir poniéndole aquí y allá aquí y allá voy a estar utilizando esta esponjita porque te permite integrar muy bien los colores y es súper súper fácil es muy muy divertido hacer eso bueno a mí me divierte mucho y esto acaba hasta cuando ustedes quieran que digan bueno a mí así ya me gustó pues hasta ahí lo dejo ahora vamos a darle otros pequeños detallitos para que se integre mucho mejor y miren tengo este stencil y nada más voy poniendo con el pincel unas pequeñas florecitas que son parecidas a las que ya tiene pero vamos a agarrar el color blanco lo vamos a poner miren así que apuradamente pinte y así vamos a ir haciendo las florecitas también aquí y allá aquí y allá así mismo tomé este otro stencil y el mismo sistema nada más que aquí estoy utilizando este color que es un color el color más oscuro de los que ya tengo y este lo voy poniendo igual aquí y allá aquí y allá esto es al gusto al final puse este otro stencil este es con un color más oscurito parecido al que tiene la mariposita el color café oscurito que tiene la mariposita y igual le puse nada más unos pequeños detallitos bueno ya que está seco 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 es importante que esté bien seco ahora sí vamos a barnizar otra vez todas las piezas por lado y lado ok vamos a dejar secar muy bien y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro super proyecto y tarán miren qué chulada que viene este repiso ahí viene súper tierna muy linda aquí nada más le pinté los borditos ven como pueden ver del otro color que es más oscuro para darle otro pequeño realce a mí me divierte mucho estar haciendo los proyectos así de integración y que se vea todo así armonioso pero como digo y repito esto es con la práctica tienen que practicar tienen que perderle el miedo porque si no nunca van a lograr hacerlo bueno ahí miren saben que yo siempre les digo yo soy autodidacta todo lo he aprendido a través de la práctica entonces ahora sí que como el repetido refrán en la práctica hacia el maestro tenemos que practicar practicar porque ya cuando vas practicando ya ves ah mira pongo la esponja así me sale a sal la pongo aquí me viene así pongo este color y se combina con este color y me da este color entonces tienen que practicar y van a ver que poco a poco van a ir logrando ok bueno pues eso es todo por el día de hoy si te gustó este súper proyecto regálame tu like suscríbete a mi súper canal si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la vista bye bye